¿Qué tal cineastas? Aquí su director JP y bienvenidos a un domingo de películas domingueras. Y la película de la que vamos a hablar y vamos a dar unos datos curiosos es Jumanji. Antes de que empiece el vídeo suscríbanse al canal, denle like y bienvenidos a segunda toma. Y bueno como costumbre empecemos con la sinopsis. La historia de un juego mágico que libera una estampida de peligros de la selva contra sus jugadores y a un hombre que desapareció en 1969 mientras jugaba. Y ahora sí, pasemos a los datos curiosos. El papel de Judy Shepard fue parada a manos de Christine Dunst, pero Scarlett Johansson también había hecho una audición. 2. Cuando Val Pelt va a comprar un nuevo rifle, de fondo se puede escuchar el himno nacional mexicano, pero cuando la película se proyectó en México, esta canción se borró de la película ya que es una falta de respeto. 3. Jonathan Hyde tiene dos papeles en la película, el de Van Pelt y el del padre de Alan, Sam Parrish. 4. La película se rodó en Keene, New Hampshire y ahí han pintado en un edificio un cartel ficticio de la empresa de los Parrish Shoes. 5. La palabra Jumanji significa muchos efectos en el idioma Zulu. 6. En la película, David Alan Greer da vida a Carl Bentley, un hombre que es un adulto cuando Alan entra al juego, por lo que cuando sale es mucho mayor que él. Pero en la vida real, Greer es cuatro años más joven que Robin Williams. 7. Las matemáticas no son el punto fuerte de los personajes. La película está llena de errores de cálculo. Por ejemplo, hay una escena en la que está Alan, Judy, Sarah y Peter, y están jugando en el lático, y Judy dice que con un 12 gana la partida, pero falla y saca un 3. En su siguiente tirada, Alan dice que con un 7 ganaría, pero en realidad necesitaría un 9, porque 7 y 3 dan 10. 7. Las matemáticas no dan. 8. La cinta también tiene errores en la narración. Un ejemplo sería cuando el pequeño Alan encuentra el juego en un muro suyo de un edificio de construcción, pero cuando Sarah le pregunta, Alan afirma que la encontró dentro de la fábrica. 9. La cinta contó con un presupuesto de 65 millones de dólares y recaudó 262 millones en todo el mundo. 10. Uno de los eslóganes de la película era, un juego para aquellos que buscan una forma de dejar su mundo atrás. Otros eran, tira el dado y revela las emociones, o hay una jungla ahí. Y por último, el concepto o la idea para la película de Jumanji está basada en un cuento infantil e ilustrado por Chris Van Alsburg, publicado en 1981 y ganador del National Book Award. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. No se olviden de suscribirse al canal, darle like, compartir el vídeo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.